Los ganaderos que pertenecen a asociaciones como Aso Holstein, Aso Normando, entre otras, acceden a una herramienta llamada clasificación lineal, un análisis detallado de sus animales a nivel fenotípico. Daniel Camargo es clasificador, él nos explica cómo se realiza. Es mirar tu vaca, mirar todas las partes de la barca, el sistema mamario, el anca, las patas, el temperamento lechero, la fortaleza lechera y mirar en dónde tiene un déficit o en dónde sus partes puedes acoplarlo con un mejor toro. Y todo este tema de clasificación lineal que se mide por puntaje, al manejarlo de una manera adecuada, lo puedes transformar en que la siguiente generación, la siguiente cría de tu vaca vaya a mejorar esos déficits o esos puntos en contra a nivel de morfología y anatomía de la vaca. En esta finca lechera en Paipa, Boyacá, en la que hay animales de exposición, se busca un balance entre la vaca bonita que se puede llevar a una feria pero que además sea productiva. En la clasificación hay dos líneas, la línea canadiense que tiene un puntaje de 1 a 10 y la línea americana que es un poco más compleja y se maneja de 1 a 50 pero con doble línea. No 50 siempre va a ser el mejor y no el 1 o el 2 va a ser el peor, si me entiendes, todo dependiendo de la característica que tengamos. Digamos que el sistema mamario es lo que más nos lleva, más porcentaje tiene es el 40% y en esta tenemos varias características muy importantes en los animales, que es la amplitud de su ure posterior, la altura de su ure posterior, la inserción de la ure anterior, el ligamento, que sea una ure que no sea tan voluminosa, muchas veces la gente confunde la ure voluminosa con la cantidad de leche y eso ya no es directamente proporcional. La clasificación lineal es básicamente una caracterización de partes fenotípicas, es decir, el ganadero va a determinar qué cambiar de lo que está viendo. Sistema mamario. El sistema mamario, podemos ver la inserción de las ures anteriores, son vacas que están ordeñadas que hasta las 4 de la tarde volvemos a ordeñar, pero lo que te decía de las ures es que la ure posterior sea lo más alto posible, lo más ancho posible, se mire siempre desde el desprendimiento de la ure posterior y que su ligamento sea lo más fuerte. Al ser este ligamento más fuerte, la longevidad del animal va a ser mucho más. La ure es una glándula y como tal, su textura no debe ser carnosa, sino más bien sedosa y con irrigación. Esas características hacen que por dicha glándula transite más sangre y se produzca más leche. Los isquiones. El tema de los isquiones en los animales, o lo que nosotros llamamos pines altos, que es el huesito de la cola un poco alto, lo podemos corregir con la inclinación de toros cuando nos den una inclinación correcta. Los isquiones de ellas son ligeramente altos porque vemos que los isquiones, en comparación con los isquiones, no tienen la inclinación, un poco la inclinación que quisiéramos que sería la ideal, que es una inclinación del 25%. Temperamento lechero. El temperamento lechero lo podemos ver en el espacio intercostal que tiene entre costilla y costilla, si tú te das cuenta, podemos meter tres o hasta cuatro dedos de mi mano entre costilla y costilla. Y eso hace que ella tenga un temperamento lechero amplio. Estas costillas sean lo más arqueadas posible y en dirección hacia atrás. Eso hace que el animal pueda consumir mayor cantidad de comida y tener mucha producción de leche. Pecho amplio. Un pecho amplio porque en la caja torácica de la vaca se encuentran el corazón y los pulmones. Una vaca lechera tiene que producir 400 litros de sangre para generar un litro de leche. Que tenga amplitud en su pecho es una característica importante.